¡Holi! ¡Mancha, que feo los filtros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Híjole, no estoy en mi mejor momento, pero todo bien! Este... ¿Cómo van? ¿Qué dice la cuarentena? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo están? Es que me avisó esto que me estoy quedando sin batería. Oigan, este... Pues... Me animé ya... Es que me están llegando notificaciones de mi mamá que está compartiendo en todos los grupos en los que estamos. Que se suscriban a YouTube. Entonces me distraigo. Este... Métanse al canal de YouTube de Ana Breco. Este... Hoy vamos a estrenar el primer episodio. Es algo en lo que hemos estado trabajando. Dad, mi editor. Este... Que muchísimas gracias. Mi Glow Calzada, que es la mujer más generosa del mundo por recomendármelo. Triana, Bebeta, toda mi oficina. Bueno, hemos estado trabajando como... Pues yo creo que desde que empezó el año. Si no es que desde diciembre. Este... Y... Pues suscríbanse. Yo no sé si va a estar padre o no, o qué onda, pero... Sí les puedo asegurar que se van a divertir y que ojalá podamos ir haciendo cosas juntos y me digan qué les gusta. Y pues aprovechando que se les haga más ameno el encierro, ¿verdad? Este... ¡Qué boda de la novela! ¿Qué pasa? A veces no entiendo lo que me ponen aquí, oigan. Este... ¿Qué más? Muchas gracias. Besos hasta Río de Janeiro, Lima, Perú. Muero por regresar y comer delicioso. Yo también los quiero mucho. Hola a todos. Hola, muchas banderitas de Brasil. Este... ¡Mamá, qué oso! Este... Te extraño mucho en la serie que hacías, ¿cuál? Marc, me urge ir a conocer a tu bebé y a tu mujer. Este... Pues nada, chicos, calma, calma. Este... Fui hoy al súper y pues estaba bastante saqueado y la verdad es que estaba medio... La vibra medio pesada, pero sobre todo lo que más me dio tristeza es que en los... ¿Cómo se llaman? Los andadores. Desconozco cuál es el término de la palabra. Las sillas que son como silla de ruedas pero eléctricas que les dan al... a los señores en los supres. Pues había varios señores de... de edad avanzada y señoras ahí comprando solos y no alcanzaban nada. Entonces, me da mucho coraje porque en esta situación son los más vulnerables y creo que tenemos que ser empáticos y... y ayudar a la gente que tenemos cerca. Creo que es importante y... Este... Ojalá que todos lo tengamos en mente, no importa el país en el que estemos. Eh... Nada, lo quería compartir. Ojalá pudiera hacer algo, pero la verdad es que no... no sabría que... Eh... Pues nada, quería meterme aquí, decirles que hola, que cómo van, con su encierro, qué ánimo, que todo bien, que vamos a estar bien, que hay que lavarnos las manos. Ya no puedo más, con la rececada de mis manos pero me estoy poniendo cremita. Y pues que se suscriban, que compartan, por favor, es muy importante la respuesta del primer episodio, pues para ver si seguimos haciendo, si... de qué hablamos, entonces porfa, 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 suscríbanse, entren, comenten, hagan like, hagan share, y... pues nada, los quiero... este... mañana hacemos otro... otro live, y les prometo que hacemos otra vez, este... me pongo a llamarle a los que estén conectados. Y ahorita les pongo a qué hora. Los quiero mucho a todos, quédense en casa, estén... eh... a salvo, estén sanos, y... seamos empáticos, es lo que más necesita el mundo ahorita, empatía. Los amo. Bye.